... ¿Cómo se llama esto con el de Francisco? Tiempo de juego, el de Paco, el de Pepe, el de Manolo, el de Rubén y muchos más. El de José Francisco. José Francisco, ¿tú te sabes la canción de La Cristalmina? Sí, hombre. ¿Cómo es, más o menos? Más o menos es... Quiero Cristalmina. A ver, un momento. Os cuento una. Quedan dos más, ¿cuántos, José Francisco? Yo creo que tres minutos más. ¿Tres más? ¿Cómo? ¿A la primera parte tres le van a sumar? Me he equivocado yo. Ah, vale. No voy a añadir ninguno, es que estoy viendo al mismo tiempo el música. Callaros todos un sonido. O yo estoy mal o hay pájaros. Son los míos. Ah, no sabía, tú también tenías pajaritos. ¿Cuántos tienes? Nueve. ¿Tienes nueve pájaros? Son pelitos. No, son diamantes, son unos pájaros australianos. Que fritos están, bueno, bueno. Os cuento una. Oye, ya tenemos en la Copa Confederaciones rival, ¿eh? Nigeria. Mira. Haciendo dos horas. Haciendo dos horas. Haciendo dos horas. Haciendo dos horas. ¿Cuánto queda de nuevo, Francisco? Uno, dos, quince. Y tres. Sí, tírame. 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 ¡Haciendo dos! Os cuento una. Yo iba andando una vez por una calle de Murcia, vi un disco de dirección prohibida y di la vuelta. Andando. Bueno, 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 bueno. No puede ser. ¡Esperable! Será honrado. Que felicidades por el programa y que un mensaje para José Francisco, que tú eres muy grande. Venga ahí. Pero antes vamos a saludar en Murcia a un amigo. El fútbol, si vale para algo, aparte de para vivir con pasión y emoción y pasar entretenidos tardes de fin de semana o de miércoles europeos como este, es para hacer amigos. Y nosotros hace mucho que hicimos un amigo que ya nos resulta imprescindible. José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco, muy buenas. Muy buenas tardes a todos, Paco. Hola, José Francisco. Hola, José Francisco. José Francisco. José Francisco. Hola, Francisco. Hasta siempre, Francisco. Yoseba Larrañaga. El partidazo. COPE. Estar informado.